Cinefilos, creo que la única cosa peor que le podría uno decir a su mamá, aparte de que se le ocurrió la maravillosa idea de estudiar cine, sería que se te ocurriera la maravillosa idea de unirte a un club de motociclistas. Así que hablemos hoy de esta cinta que llega a las salas de cine llamada Bike Riders o el Club de los Vándalos. ¡Cinefilos! Bienvenidos a Forefoco, yo soy Gai Mesa con Z, por fin en el nuevo set de Forefoco, al cual todavía le faltan algunos detalles de iluminación, unas lucecitas y demás. Y bueno, usted no puede ver ahí, pero arriba hay más pósters, sin embargo este cuadro no lo abarca por completo, pero en formato vertical sí que lo hará. Pero bueno, quería compartir brevemente que estoy muy contenta por este nuevo set, gracias a todos los que estuvieron en el chat de difusión, ahí dándole seguimiento a este proceso. Y bueno, a todos los que me acompañan también por ese bonito espacio. Obviamente, si ustedes tuvieron la oportunidad de ver esta película, que por ahí me da la impresión de que no mucha gente la ha visto, pero si tú fuiste uno de los que sí fue a las salas de cine a verla, por favor, en los comentarios déjame saber qué tal te pareció. Y si tienes otra recomendación de una película de motociclistas que crees que podamos disfrutar, pues también déjala aquí abajo en los comentarios, que como siempre los estaré leñendo. Estoy casi segura de que si hubieran hecho esta misma película hace 10 años, Shia LaBeouf hubiera sido el protagonista. La verdad es que no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Pero finalmente es el sensual y carismático Austin Butler, quien junto a Tom Hardy se meten en la piel de dos motociclistas rudos en la década de los 60. En una historia que nos va a retratar las dinámicas violentas y tóxicas de estas bandas, pero que también va a explorar el sentido de pertenencia y la amistad devota. En este caso, la película nos retrata a un grupo que realmente no existió. Es decir, lo que vemos en la pantalla no es que tal cual esté basado en este grupo en específico que haya existido en la vida real, sino que realmente el director Jeff Nicholas crea su propia ficción a partir de un libro de fotografías de 1967 escrito por Danny Lyon. Y en esta historia vamos a ver la evolución de una pandilla de motociclistas de Chicago a lo largo de una década. Desde ser un punto de reunión para amantes de las rodadas hasta llegar a convertirse literalmente en un grupo criminal que intimidaba, traficaba drogas y hasta asesinaba. Austin Butler, Tom Hardy y Jodie Comer encabezan además una suerte de triángulo amoroso en donde Johnny y Kathy buscan arrastrar a Benny a sus intereses personales. Por un lado, Johnny a que adquiera más responsabilidades en la banda y Kathy a que la abandone. O sea, a la banda, no a ella. A ver, esta no es una historia que vaya a presentarnos un gran conflicto principal al cual la película le dedique una hora a resolverlo. En realidad, se trata de un retrato atmosférico que busca empapar al espectador de la vibra que se vivía en esos grupos. Donde gracias a una increíble fotografía de Adam Stone, uno realmente puede oler el cuero de las chamarras y las botas e impregnarse con el hedor de sudor y aliento a cerveza. Ahora, la realidad, y seguramente varios de ustedes lo saben, es que otras películas ya han hecho este retrato con mucho éxito. Como por ejemplo es el caso de la icónica Easy Rider de 1960 que capturaba todo el espíritu y esencia de una contracultura estadounidense a finales de esta década. En donde los icónicos personajes de Wyatt y Billy encarnaban el hambre por la libertad, la aventura y una forma alternativa de vida. Asimismo, películas como Hell's Angels del 67 o, si nos vamos un poquito más atrás, The Wild One con Marlon Brando también ya habían explorado este territorio. Así que en ese sentido, esta película de Club de los Vándalos no ofrece necesariamente nada innovador o revolucionario en cuanto a encapsular a esa cultura. Por lo cual terminan siendo principalmente las buenas actuaciones de su elenco las que destacan. Así como el estudio de cómo algo íntimo y selecto se pudo convertir en poco tiempo en algo totalmente fuera de control. Hasta llegar a ser un monstruo que se devoraba a sí mismo y a los demás. Y es que a ver, no es como que estos tipos se estaban reuniendo a plantar árboles o hacer obras de caridad o beneficiencia y que posteriormente eso haya llegado a distorsionarse. Claramente ese no es el caso. En realidad, el génesis de este grupo ya era problemático. Pero pasar de hacer ruido con las motos en las calles, saltarse semáforos atentando contra la seguridad pública o iniciar peleas eran actividades de carácter, pues sí, meramente ya conflictivos. Pero el llegar a ser testigos de algo verdaderamente extremo como matar gente y el celebrar una identidad que se caracterizaba por dañar a otros y ser criminal es algo bien diferente. Y precisamente en ese territorio, una de las cosas que más destacan es el retrato de los superlativos en la masculinidad. Una que se caracterizaba por su violencia, impulsividad y arrogancia. Pero esta historia no es necesariamente un señalamiento condenatorio hacia esa masculinidad. Es en realidad simplemente un retrato honesto y crudo de cómo eran esas dinámicas. De tal forma que más que tener un juicio que venga del retrato del director diciéndonos, mira qué mal se comportaban estas personas, lo que él hace es permitirnos como audiencia juzgar a partir de nuestra propia moralidad. Ahora, como mencioné anteriormente, la película recorre más una situación de estilo y atmósfera que un conflicto en específico. Vaya, sí tenemos varios conflictos como el hecho de que el hobby de Benny se ha visto como una amenaza en el matrimonio que tiene con Kathy o la amenaza del ADN de la banda al recibir nuevos miembros o los fatídicos encuentros y accidentes que llegan a tener cada uno de ellos, entre otras cosas más. Sin embargo, no hay, por ejemplo, una situación como, no sé, la banda tiene que ver cómo va a blindar la entrada de personas conflictivas y ese va a ser nuestro conflicto. O vamos a profundizar a detalle sobre la relación entre Benny y Kathy. La historia realmente no termina por detenerse en una cosa en especial y prefiere transitar sobre distintas dinámicas. Y la verdad es que creo que esto podría llegar a provocar en algunas personas la sensación de que realmente no está pasando nada o que no hay algo específico por resolver y por ende sentir que es una película lenta o aburrida. A nivel personal no me pasó esto, pero podría entender porque algunas personas la encontrarán así. Y en el tema de las interpretaciones, Tom Hardy y Austin Butler son completamente convincentes en sus roles. Y de verdad creo que Tom Hardy es quien termina por llevarse la película con su temple relajado que además posee un tremendo carisma detrás de ese aspecto rudo. Y Austin Butler, Austin Butler simplemente nació para dar vida a estos personajes que tienen un gran magnetismo que te arrastran los ojos a la pantalla. Y qué decir de la fabulosa actriz Jodie Comer que hace un genial trabajo. La verdad es que ella de pronto sí empieza un poquito por ahí a tambalearse entre la caricatura y la personificación de esta mujer gringa de clase media baja. Pero al final ya con la película completa creo que realmente es un trabajo que llega a capturar muy bien al personaje y genera buena empatía además con la audiencia. Así que mis crios cinefilos, para mí finalmente Bike Riders funciona como un buen testimonio de las tribus motociclistas de aquella época y como un reflejo de cómo aquellos espacios terminaban siendo la dinamita perfecta para explotar en caos y violencia. Se trata de un viaje por un territorio salvaje de la identidad masculina en donde la violencia y la camaradería se entrelazan en una batalla de poder. Yo por eso a esta cinta le doy... Tres estrellas y media de cinco. Muy bien, pues ahora es momento de que tú nos compartas algunas películas de motociclistas que te gusten mucho y si ya tuviste la oportunidad de ver esta cinta, cuéntame también qué tal te pareció. ¿Te pareció una historia cautivante, fascinante? ¡Oh, te estabas quedando el vídeo! ¡Ela es la icing! Cualquiera que sea tu opinión más honesta, por favor déjala acá en los comentarios y te recuerdo que puedes seguirme en mi cuenta de Instagram como arroba GabyMesa8 en donde puedes encontrar mi chat de difusión en donde estoy platicando diariamente por ahí con ustedes. ¡Muchas gracias por ver este vídeo! Mi nombre es Gaby Mesa Conzeta. ¡Adiós! ¡Adiós!